Probablemente muchos de nosotros estamos interesados en comprar Bitcoin, pero aún así tenemos la duda. No sabemos si el Bitcoin va a subir o simplemente se va a desplomar completamente y vamos a perder todo nuestro dinero. Como dice el thumbnail del video, acabo de comprar Bitcoin. Y lo hice a través de BlockFi. Es una página, una cartera que todavía no se las recomiendo porque todavía no he terminado de probarla. Cuando termine de probarla voy a hacerles un review para ver qué opinan. Me decidí por BlockFi específicamente porque ellos te pueden pagar hasta un 6% cuando compras en Bitcoin. Y cualquier otra moneda también te pagan intereses. Por eso me fui con ellos. Independientemente de si el precio va subiendo o va bajando, pues estaré generando intereses mensuales en esta página. Pero como les había dicho, después viene el review. Y si tienes las dudas de si comprar o no, pues te voy a dar cuáles son mis opiniones y por qué decidí entrar ahora. Recuerda que también debes hacer tus propias investigaciones si decides entrar en este mercado debido a que es un mercado demasiado volátil. Es bueno que tengas una parte de todos tus bienes invertidos en Bitcoin simplemente por aquello de estar en la ola. Así que si suben, pues tú también tendrías beneficios sobre esta subida. Pero no es necesario ni tampoco es recomendable que vendas tu casa o tu carro para poner todo tu dinero en Bitcoin. Puede que muchas personas hayan salido con muy buenas ganancias de esto, pero no es la recomendación. El Bitcoin tuvo una corrida salvaje que llegó hasta los $41,000 dólares la unidad. Actualmente está rondando entre los $32,000 y los $35,000 dólares por cada unidad de Bitcoin. Pero por qué sería que el Bitcoin subió tanto, tanto así? Bueno, pues es posible que haya sido manipulación. Puede ser manipulable esta moneda debido a que todavía su market cap es tan pequeño. Pero ojo, vamos a ver, no es completamente manipulación debido a que hemos visto muchos bancos y muchos hedge funds interesados en invertir en esta moneda. Esas personas, tanto las entidades financieras como las entidades del mercado, no invierten como tú y yo. No van a invertir poco dinero. Pero invierten mucho, mucho dinero. Así que es muy posible que la subida de precios del Bitcoin que estamos viendo ahora es simplemente la entrada de todas estas entidades financieras. Ahora, cuando un banco o un hedge fund deciden entrar en una inversión, no lo hacen a corto plazo. No lo hacen ni por seis meses, lo hacen por años. Así que es posible que aunque el Bitcoin vuelva a bajar, encuentre un nuevo normal, o sea, un precio al que se vaya a mantener fluctuando regularmente. Recuerden que en la historia antes el Bitcoin costaba unos 3,000 dólares después de su primera subida. En 2017 subió hasta 19,000 dólares y desde ahí bajó a 10,000 y estaba fluctuando entre 8 y 12,000 dólares después del pico de los 17,000. Ahora tuvimos un pico de 41,000 dólares y ha bajado a 32,000. Puede que siga bajando o puede que este ya sea el momento en el que comienza a fluctuar entre 32,000 y 35,000 dólares. Todavía es muy rápido para decirlo. Pero lo que les quiero dejar claro es que es muy posible que el Bitcoin se mantenga ahora en este rango, en este precio, sin que vuelva a caer demasiado. A menos, claro, que tengamos otra pandemia o algo así. De los mayores problemas en el Bitcoin están que no te ofrecen ningún beneficio real. O sea, tú no estás invirtiendo en una compañía que vende un producto y genera ganancias. Tú estás invirtiendo en una moneda en internet donde no tienes acceso a ella. Ahora, esto se parece demasiado a lo que es el oro. Es muy posible que el Bitcoin sea el oro de los millennials. Es decir, ya no se estaría invirtiendo tanto dinero en oro, pero sí se invertiría mucho, mucho dinero en lo que es el Bitcoin. Como les expliqué en mi video de qué es el Bitcoin y cómo funciona, si no lo han visto, pues tienen después de este video que ir y buscarlo en el canal para verlo. Pero como les había explicado, el Bitcoin va a subir de precio tanto como las personas inviertan en él. Mientras más personas ganan confianza en el Bitcoin y deciden invertir en el Bitcoin, más va a subir de precio. Entre los problemas más grandes que podría tener el Bitcoin para caer de precio sería principalmente que algún gobierno decida regularlo hasta cierto punto. Recuerden que el Bitcoin es una moneda que no está regulada por ningún gobierno. Si algún gobierno decide prohibir su uso o limitar su uso, es posible que esto le dé un golpe muy grande al Bitcoin y haga que el Bitcoin caiga de precio de una manera muy agresiva. Digamos que JP Morgan, que recientemente dijo que el Bitcoin podía alcanzar los 149 mil dólares. Digamos que Estados Unidos le ponga una restricción al Bitcoin y JP Morgan no pueda seguir invirtiendo en el Bitcoin. Es posible que JP Morgan se decida a vender todas sus posiciones en Bitcoin, lo que podría hacer que el precio caiga de manera gigantesca. Ahora, eso no lo sabemos nosotros, si van o no van a regularla. Puede ser el otro caso. Puede que en vez de regularla para prohibir su uso, la regulen para que pueda ser utilizada en negocios regulares. Que puedas ir a una plaza y comprarte un suéter con 0.05 Bitcoin, por ejemplo. En ese caso, que el Bitcoin se haga mainstream o que se haga regular su uso, pues el precio del Bitcoin va a aumentar de manera significativa. Es posible que incluso los 149 mil dólares que piensa JP Morgan que puede subir, le queden corto. Entonces, a esto es lo que se refiere con el problema del Bitcoin. No sabemos si en el futuro habrán regulaciones a favor o habrán regulaciones en contra. Es por eso que esta pregunta de si el Bitcoin seguirá subiendo o volverá a caer es muy, pero que muy difícil de responder. Simplemente tienes que estar pendiente a los riesgos que tiene el Bitcoin. Cuando una noticia puede afectar de manera muy negativa su precio o cuando una noticia puede afectar de manera muy positiva su precio. Y es por eso que yo decidí iniciar con una inversión pequeña y seguir sumando a mi inversión a largo plazo. Tratar de invertir todos los meses cierta cantidad de dinero en mi posición de Bitcoin para ir aumentándolo poco a poco. De todas maneras, la página en la que estoy invirtiendo Bitcoin me va a estar pagando intereses. Así que voy a estar generando dinero sobre ese dinero. En caso de que pase algo así como lo que les había mencionado, una caída grande del Bitcoin o una regulación muy peligrosa contra el Bitcoin, pues es muy posible que yo cierre todas mis posiciones y me quede con las ganancias o asuma la pérdida si es que tiene alguna. De todas maneras, invertir a largo plazo en el Bitcoin puede ser una muy buena manera de invertir tu dinero. Debido a que es muy posible que como hemos visto a través de los últimos tres años la gente le gane más y más confianza al Bitcoin. Es muy posible también que las generaciones más jóvenes comiencen a invertir más su dinero en Bitcoin debido a que no creen tanto en lo que es el oro como las generaciones más viejas. Recuerden que cada generación tiene un fuerte. Cada generación se desarrolla bajo un concepto. Es muy probable que los boomers se hayan desarrollado bajo el concepto del oro, pero quizá los millennials o quizá la generación Z se esté desarrollando bajo el concepto de Bitcoin. Y como el dinero que los boomers tienen van a pasar tarde o temprano a los millennials y eventualmente a la generación Z. Si ese dinero o si una gran parte de ese dinero se invierte en Bitcoin, el precio de Bitcoin va a subir demasiado. E incluso su uso podría ser tan regular a través de pagos de páginas de internet y así que los gobiernos se verían obligados a tener que aceptar el Bitcoin de una manera más regular. En conclusión, el Bitcoin puede ser una excelente inversión, pero no para que pongas todo tu dinero. Pero simplemente para que estés expuesto al crecimiento del Bitcoin y estés muy pendiente de cómo puede afectarse el movimiento de esta moneda. Claro, sabes que si es malo deberías de vender. Yo personalmente, como les había dicho, comencé con BlockFi y muy pronto le estaremos haciendo un review de esta página para ver qué tan buena es o qué tan mala es o qué tan recomendable sería. Si me estás suscrito, no olvides suscribirte y presionar la campanita, así YouTube te avisa cada vez que yo subo un video. También dale un like para el algoritmo de YouTube si te gusta todo el contenido que sea de inversiones, tanto de Forex como del mercado de valores. Hasta la próxima. Chao.